Hola a todos, bienvenidos a otro video de Draco Hobby Center, hoy traemos dos cajas más de One Piece para destapar, acabamos de venir del primer torneo que hacemos en Medellín, participaron 13 personas, digamos que lo organizamos lo más rápido posible porque llegó el producto, entonces queríamos hacer un torneo con premiación, nos fue muy bien, estuvo muy muy chévere, entonces para que salgan todos los que fueron, fue súper bacana el torneo, la actitud, la gente, muchos novatos, nos parece muy bacano, mucha gente que nunca ha jugado un TSG y se animó a jugar porque es One Piece. Exacto, y tenemos mazos para prestar, entonces de pronto ustedes están ahí como que no sé, pues vayan, les prestamos un mazo, aprenden, y bueno digamos que la pasamos bien, hubo premiación para todo el mundo, lo que estamos haciendo es pool, entonces la gente puede, abrimos todos los sobres y depende de cómo hayan quedado en el standing, eligen qué carta quieren. Mínimo te llevan dos raras. Mínimo te estás llevando el tesoro, pues además estás eligiendo, estás eligiendo algo que te sirva. Va a quitar el gasto. Entonces, bueno, arranquemos. Es verdad porque, es para quitar eso. Bueno, ¿qué hacemos estas dos al reír? ¿Ya abrimos el box topper primero? Sí, de una. Después, ¿cómo? A ver si sacamos esas peronas, de una. A ver, abrió el primero. Bueno, el box topper. Yo voy sacando esto. Tenemos una teoría que el lado derecho de la caja... Trae las mejores cartas. Trae las mejores cartas, entonces vamos a abrajarlo. No, es un cabendish, estoy seguro. Terrible. Terrible, es el primero que vemos. Es el peor box, no hace segundos que yo veo, pero es el peor box topper que hay en el... Pero es muy bonita, pues, si están haciendo la colección, o sea, no es una mala carta... No es mala carta en reglas, pero es una carta muy bonita. Entonces, si están haciendo la colección, pues, no va a estar de más tener un cabendish. Mírenlo ahí, es bien, bien bonita. Una es más que suficiente. Se mete publicidad en el game. Sí, está bien. Dos, dos. Dos, dos. La teoría. Dos, dos. Vamos a romper la teoría porque estamos barajando los dores. En la izquierda siempre trae lo bueno. Igual esta vez vamos a destapar un manga Shanks. Eso es lo que le estamos apuntando. El manga Shanks está... Destapando 620 dólares. En este momento, para el cambio de precios, hay muchas cartas que la vez pasada abríamos y estaban muy baratas, que han subduplicado su valor. Total. La BOA, Hancock, por ejemplo, que la abrimos la vez pasada, estaba en 42 dólares. Ya está llegando a los 100 dólares. Destapamos también los LO, destapamos 13. En ese momento estaban como en 8, ya están llegando a los 25. Son cartas que están hablando de a 4. Los oros estaban en 7, ¿no? Sí, los oros pasaron de 9 a 29, ya están en este momento. Entonces, bueno, o artes alternativos chéveres. Ojalá no salgan. Ah, bueno, abrimos los líderes de este alternativo. Yo abrí el tope. El artes alternativo también salió, están subiendo, ¿no? La economía está muy variable en este momento. One Piece, tranquilos, que cuando salga la segunda, la tercera web, va a estar muy barato. Bien, comenzamos con 30 dólares por acá, lo que les decíamos. Y, además, un equipo. Muy buen sobre, dos cartas que se usan muchísimo. Es un sobre buenísimo. O sea, es solo que... Muy chévere abrir mangachas, muy chévere abrir de eso. Pero estos son los sobres buenos, normales. Que esperen que les... O sea, eso es un sobre normal muy bueno. Exacto. La ultama es muy chévere. Ahí hemos hablado de ella. Por mi lado, vamos a la rara de una vez. Tenemos un Beppo, una... Y listo. Chévere, son también dos cartas que se usan. Sí, sí, ambas me juego. De hecho, Beppo, si en algún momento sale más soporte a Piratas del Corazón, es una carta muy buena. Contra dos mil y te va a jugar un Pirata del Corazón de la mano. Creo que por acá viene algo chévere otra vez. Bueno, un King, lo necesitamos para el mazo. Necesitamos dos. Un X-Drake. Chévere. Y el X-Drake también de juego. Ahorita, no tanto como de pronto en otros momentos. Es una carta que vos jugas como dependiendo de tu match. Vamos con este. Lo acabo que se ve mejor. Vamos a pasar estas por comunes. Tenemos un... Bueno, también es un buen sobre. Los Don Flamingos, si les gusta jugar azul, necesitan los cuatro. En este momento se juegan en todos los mazos azules. Incluso en la siguiente colección también se juegan. Muy bueno. Y el mazo que jugué es justamente de Dupi. Me gusta mucho que organiza mucho las cartas que vienen. Entonces uno no depende tanto de la suerte, sino de lo que uno logra pensar a futuro de qué debería estar teniendo en el tope. De qué le van a jugar. Entonces es, de pronto, un poco difícil de jugar, pero funciona muy bien. Es como Dupi. Es el máximo manipulador. O sea, un manipulas tu tope, manipulas tus cartas, qué vas a robar, planeas a futuro. Bagua. Y el otro Nami. Necesitamos también Namis. Namis nunca están de más. Y el Bagua también nos sirve bastante. Vamos con este. Tenemos un Cesar Clown. Y, ¡ah! Una Yamato. Bien, súper bien. Yamato es una secreta. Secreta, sí. No es alternativa. No, esta es la secreta. Igual, una secreta siempre es muy buena. Muy buena. Ha ido bajando un poquito de precio la Yamato, pero yo creo que mientras se organiza en el formato, tiene dos habilidades que son muy buenas, que es el doble ataque y el Vanish. El Vanish, incluso, Crocquadil, habíamos dicho que el Brandon no era tan bueno. Ya está habiendo mucho juego, porque el Vanish está resultando ser una carta muy fuerte. Ah, sí. A diferencia del metajuego japonés, en América y en Occidente se está usando mucho el Vanish por el valor que tiene de negarle al oponente cartas en mano. Y, como lo que estamos jugando, una especie como de metajuego post-metajuego de los japoneses. Es una cosa bastante interesante. Este es un sobre más normal, la María y un Red Hawk, no es nada del otro mundo, pero si ustedes no tienen ninguno, ambas ven besan. Ambas ven masos. Así es. Y la ISO también. La ISO es una common interesante de sacarla. La gente la está buscando. Entonces, chévere que podamos destaparlas para seguir completando los decks de todas las personas. Tenemos un Brook que debe juego, otro Cesar Clown y un Luffy secreto, que en algunos masos rojos lo vamos a ver, sobre todo en el Luffy Midrange, lo vemos. O sea, esta es una secreta. Sí, esta es una secreta. Ok. O sea, por ahora vamos acá a Super Red. ¿Dos secretas? Tres secretas. No, pero es una secreta. Sí, es un secreto. ¿Eso es secreto? Es secreto, no, perdón. Super. Super, super, super. Ah, pero esto sí es secreto. Siempre las confunden. Super. ¿Eso es raro? Eso es raro. Vamos allá con esta. Esto es raro. Esto es raro. Perfecto. Esto es raro. Esto es raro. Son raros. Y la misión de hierro. Listo. Entonces ya tenemos una secreta. Falta otra. Puedes llegar a este alternativo o secreta. Y nos faltan cuatro supers. O sea, faltan mucho hasta acá. Bueno, muy chévere un kilo. Muy bueno. Otra otra novia. Se la salían en el box. Se la salían en esta casa súper bien. Una yota. Y un momo. Ambas de mucho juego. Muy buena carta. Muy buen sobre. Hasta ahora la casa ha sido excelente. Sí. Todo muy jugable. Es súper, súper importante. Ahora que ya estamos jugando en forma. Estamos viendo el value de muchas cartas que antes de pronto eran más comunes y no sabían muy bien si iban a ver el juego. Chévere que estamos buscando al vidas porque hoy le entregamos bastantes para que la gente completara sus mazos. Bueno. También ven juego. O sea, no es lo mejor. Pero en juego. Y las albías. Una común muy buscada. A todos los mazos azules les sirven cuatro. Entonces estamos también dándole a la gente albías para que puedan completar esos mazos. Un usup. Ah, bien. Un kinemon. Ya con eso tenemos. Los cuatro. Es el súper. Ok. Es nuestra cuarta súper. Pero es una muy buena súper. Tal vez no está tan costosa. Pero se necesita mucho en el de... Sobre todo cuando venga la segunda colección. Vamos a ver mucho. En OP2 se va a jugar mucho más. Golden, Bellamy, los pacifistas que nos han preguntado tanto. Esto es una común, pero una común muy importante llamada Paradise Waterfall. Valiosísima del mazo verde. Y tenemos otro Overheat y un Page One. Page One. ¿Ese era el nuevo? Ya te digo. No, ese está... Hay unas cartas que tienen errores de impresión. Dicen que pronto van a ser más costosas porque solamente... Hay pocas. Hay muy pocas porque son de esta primera colección. Ya las nuevas vienen errateadas. Bueno, chévere una pregada buena. Se necesitan también cuatro en los de ex azules. Otra yuta. Uy, un todo fiel de alternativo que es espectacular ese arte. Se necesita, pues lo que les decíamos, es justamente este que les decíamos que necesitan los cuatro. Entonces es muy chévere que... Y uno de los personajes favoritos de la gente en One Piece. Entonces es una carta... O sea, si hay waifus, hay fuz bandos. Esta es una de ellas. Sí. Y se necesita muchísimo lo que les decía. Hoy jugamos el deck. Qué bueno. Es una de las cartas más bonitas de arte. De hecho, creo que todas las cartas que tienen que ver los de subida son muy bonitas. Porque está este y está el mijo. Y las dos son muy, muy bonitas. Bueno, que todavía faltan 6 supers por salir. Un solo. Ambas ven juego. O sea, este sobre todo, este Jinbei, va a haber juego más en OP2. No tanto en esta colección, pero en OP2 sí lo vamos a ver más. Vamos a ver por acá. Otro líder. Un Sanji. Sanji. Sí, un Rey, que ambos también ven juego. Aunque sean cartas baratas, casi todas ven juego. No hemos sacado casi nada que no vaya a ir en un mazo de ningún estilo. Tenemos una Bao Juan. Tenemos un Pung Gibson. Y, ¡ah! Vamos a pagar. Súper bien. Súper bien porque de apagar, lo que les decíamos al inicio, ya está llegando a los 22, 20, 22 dólares. Se verán 4 en dos mazos distintos. Entonces, una carta muy, muy buscada. Importante porque de pronto las artes alternativas y las secretas no nos están aportando tanto value, pero ya llevamos dos raras. De todas maneras, solamente que ahí ya libramos la cámara. Sí, ya. Esto y esto, libró la cámara. Ya se libró. Importante el Lodo para librarla, pero chévere. Y tenemos por acá un Queen. Y una Nico Robbins, que también la necesitamos. Las Nico Robbins siempre son bien recibidas. También se vuelven 4 en dos mazos distintos. La carta es muy fuerte. Siempre que ataca, puede KO un personaje localmente con 3.000 de fuego o menos. Entonces, combina bien con la Otama. Llega bien con el mazo rojo que quiera atacar. Quita los blockers. Un Iso, otro Okiku y el Don. Y el Don. Bonito. Igual, Okiku siempre está bien. Y el Jinbei, como les digo, no ya, pero más adelante lo vamos a ver. Hemos visto igual cajas en Estados Unidos que llegan a hacer hasta 3. Ah, espero. Sí, pueden haberlo. Entonces, todavía existe la posibilidad. Existe la posibilidad. Otro mojo. Otro mojo. Súper bien. Le dije, justo le estábamos hablando. Una carta de ciento y puro dólares. Y otra de las que quería para la colección. Esta Nami es una Chase Card. O sea, después del Manga Chunks, esta Nami es la carta que más se busca. Entonces, ya en este momento la caja automáticamente pasó. Y ya pagó la siguiente también. Entonces, súper, súper bien. Pasó su value y es una carta que es increíble. Para contarles, hoy esta fue la carta de la premiación. Entonces, ya tenemos dos. Porque hoy quedamos de primeros y de segundos. Se las acercamos. Es hermosa. Esa carta es... Muy, muy bonita. Bueno. Hoy es una caja de tres. Es la primera que abrimos. Exacto. Como les decíamos, justo les estábamos comentando que podían venir tres. Ahí está. Bueno, ya lo que sacamos de aquí es el antepalio. Pero súper bien. Yo necesito... Otro Puma que necesitaba más. Y otra UTI. Creo que en este no tengo tres. Entonces, con eso completamos. Ya tenemos los ocho. Vamos a ver qué hay por acá. Esto va a faltar mucho de acá. Veo como eventos. Un poco un Gipser. ¡Ah! El Kip. ¡Qué cajota! No, esta caja sacó... Miren, en esta caja todo esto es juego. Y es muy buen, muy buenas cartas. De aquí, todo es juego. Esto de pronto no ya, va a haber juego a futuro. Pero ninguna de las cartas secretas que hemos sacado en esta caja son malas. Todas son cartas secretas que van a ver juego, que ven juego. Muy bueno. Es un dolor de cabeza para muchos decks. Es impresionante. Esta caja ha sido increíble. Pero bueno, no se acaba todavía. Podemos sacar más. Comenten abajo. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Otra carta buenísima. Un Kaido de dos, de diez. Otra carta que es juego. Ya tenemos los dos Kumas. O sea, ya estamos súper tranquilos con los Kumas. Ojalá todos. O sea, es otra carta que en este momento no tiene mucho valor. Pero cuando pasemos a la siguiente colección, que sean más escasas las cajas de Román 2, porque se abren menos, es un Kaido que sube de precio. Bueno, el Box Topper fue una decepción, pero todo el contenido fue ridículo. Gecko Jack. Y la última sobre, pero ya lo que sabemos... Ya no le podemos pedir más a la caja, pero todo es ganancia. Esta caja ya fue demasiado impresionante. Un Pacifista Waterfall. Un Queen. Y otra Robin. Chévere. Ahí están las Nikos. Bueno, miren. Una caja de One Piece. Espectacular. Esto es muy por encima de la media. O sea, esto no es lo que esperen que salga en una caja de One Piece. Fue creo que lo más absurdo que hemos hecho hasta ahora. Sí, sí. La mejor caja hasta ahora. Tres secretas. Una Nami. Una Yamato. Para que lo vean. El Dolphin que es espectacular. Aquí con el Zoro. Ya pagamos dos cajas. Entonces. Yo creo que más. Sí. Aquí volamos hace rato el límite. Vamos a dejar hasta ahí este video. Vean el siguiente para ver la segunda. Para ver cómo nos fue con la segunda caja. Lo que nos fue con la segunda. Lo que nos fue con la segunda. Gracias.